porque ustedes son bien rapidisísimos en todo. Entonces, amiguitos, ponemos la fecha miércoles 28 de abril del 2021 y vamos a pintar el número 900. Vamos a pintarle ahora sí al número 900. El cero que está a la derecha de color rojo. El cero que está en la mitad de color azul. Y el nueve le vamos a pintar de color amarillo porque de ese color representamos las centenas. Y luego vamos nuevamente, otra vez, a pasar a pintar cada recuadro que está en esta hojita. Vamos a pasar a repasar, perdón, a colorear cada uno de los cuadritos que están aquí en esta hojita. Cada cuadrito le van a pintar de un color distinto. Cada cuadrito le van a pintar de un color distinto, del color que usted desee en sus marcas. ¡Listos! Y comience a pintar, por favor, con todos los amiguitos. Vamos a pasar a la parte de abajo. Vamos a pasar a la parte de abajo. Miren, a esta partecita de acá, ¿dónde está? A la tablita. Y vamos a ir llenando con nuestro lápizito los espacios de la familia del 900. Como lo hemos hecho a lo largo de las otras semanas. Con los otros números de las familias de las centenas puras. Ahora vamos a hacer los números que están dentro de la familia de la centena del 900. Con su lapicito, ¿sí? En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! Comienza. Para los amiguitos que ya están terminando la tablita, vamos a recortar y a pegar esta hojita en nuestro cuaderno de matemáticas. Va a recortar y a pegar esta hojita en nuestro cuaderno de matemáticas. No se olvide. Ha llegado el momento en que escribamos nuestras primeras palabras con la W en cursiva. Eh, perdón. En manuscrita. Vamos a escribir nuestras primeras palabras con la W en manuscrita. Pero les vamos a dar un minutito para que todos puedan ir al baño a tomar agüita y lavarse las manitos. Corran. Todos los amiguitos que deseen ir al baño a tomar agüita y a lavarse sus manitos pueden hacerlo en este preciso momento. La hojita que vamos a hacer en este momento. Por favor, todos los amiguitos, ayúdenme trayendo esta hojita para este momento. Aquí tenemos la W, tanto en mayúscula como en minúscula. Están aquí las W ya con la manuscrita. Con la manuscrita. Porque vamos a estar escribiendo nuestras primeras palabritas con la W en manuscrita. Así que vamos a ir por acá, amiguitos. Vamos a ir primero por la W en mayúscula. Esta W que está pintada de gris es en mayúscula. Así que todos tomen su marcador, su marcador de color verde. Quienes no tengan el marcador de color verde pueden tomar su pinturita de color verde. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dibujar en el borde. Vamos a ir pintando en el borde de la W con nuestro marcador de color verde. Despacito, que no se vea ninguna línea blanca. Así como aquí le quedó al profe, usted no. Hágalo despacito. Comencemos a pintar el borde de la W en mayúscula. Mucho ojo, con color verde. Si usted tiene sus marcadores a la mano, lo puede hacer con sus marcadores. Si no, también con la pintura de color verde, está muy bien. Vamos a ir pintándole el borde de la W mayúscula, como yo lo estoy haciendo, con nuestro marcador de color verde. Despacito, que no quede, que no quede ningún espacio en blanco. Hágalo despacito, despacito, despacito. No hay prisa. La W mayúscula le estamos pintando de color verde. de cómo sonaba la W. Gua, como la G-U-A. Gua. Ya les vamos, ya vamos a escribir unas palabritas de color con nuestro lapicito, usando ya la W mayúscula en cursiva. Un segundito que tengo algunas manitos levantadas. Muy bien. Una vez que hayamos terminado, vamos a ir con la siguiente. Repintado el borde de la W mayúscula, vamos a tomar nuestro lapicito. Tome su lapicito y vamos a escribir por primera vez la W en manuscrita en mayúscula. Y vamos a escribir el nombre Waldo. Mire cómo vamos a escribir la W en mayúscula por primera vez. Mire, es casi como la U, casi como hiciera la U, pero vuelve a bajar y tenemos este churito. Y desde acá abajo sale la A. Waldo. Waldo. Miren. Y ahí está nuestra primera palabrita. Waldo. Hemos escrito por primera vez la W en manuscrita. Vuelvo a repetir despacito para que todos puedan hacerlo. Es como si fuéramos a hacer la U. Mire, hagamos la U. Hágale la U. Mire, como si estuviéramos haciendo la U, pero vuelve a bajar por ahí y vuelve a subir. Y hacemos la patita. Y sacamos de acá abajo para poder escribir el nombre. Hágalo despacito. Vamos a escribir otra palabra con doble D mayúscula. Ya le cedo el micrófono, Bruce. Ya le cedemos el micrófono, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a escribir otro nombre. Walter. A ver, vamos a escribir ahora Walter. Dígame, Bruce, mientras vamos escribiendo el nombre Walter. Bruce. Dígame, Bruce. Bruce. O sea, no se me fue en internet. Es que ahora sí se me fue en internet y por eso no escuché lo que iban a hacer. Bruce, ahora por favor ayúdeme con esta hojita, póngale la fecha y va a repintar el borde de la W mayúscula y luego vamos a escribir nuestros primeros nombres, Bruce. Va a comenzar a escribir los mismos nombres que están en la pantalla, ¿sí? Con nuestro lápizito. Dígame, Eduard. Primera vez yo ya escribí. ¿Cómo nos quedó? A ver. Bien, si no, yo ya sabía que era así la W. Eso, muy bien. Está bien bonita la W, despacito. Tienen que hacerle con mucho cariño. Dígame, Suri. Sí, sí, sí se pueden hacer otra vez los links, ¿no es cierto? Sí, sí, sí se pueden. Yo ya me y en la tarde pasé jugando ahí casi en los links. Ya, muy bien. Ahora vamos a escribir Wendy. Wendy. Wendy, el nombre de una damita. Wendy. Miren, ¿cómo va la W? Dígame, Bruce, ¿tiene otra preguntita? ¿Me dejó la manito levantada, Bruce? A ver, dígame, Bruce. Esa hojita. Esa hojita, Bruce, ¿sí? Es la W. Mucho ojo. Esa hojita es la W. Ya, gracias. No se preocupe, Bruce. Dígame, Eric. ¿De qué color dijo que pinte a la W pequeña? La W pequeña todavía no la hemos pintado, Eric. Sí, estamos primero escribiendo estos nombres con la W mayúscula. Yo ya tengo los doce. Son cuatro nombres, Eric. Ahorita estoy poniendo la última. Y el último nombre que vamos a escribir es Wanda, como la serie Wandavisión. Wanda, con la W mayúscula. Wanda. Walter, Waldo, Wendy y Wanda. Son los primeros nombres que usted tiene que escribir también usando la W mayúscula. Despacito, es como si le hiciera la U. Es como si hiciéramos la U. Amiguitos, vamos a ir a la parte superior de nuestra hojita. Vamos a ir a la parte superior de nuestra hojita. ¿Dónde se encuentra la W minúscula? Voy a proceder a borrar los nombres y nos vamos a ir ahora a la W minúscula. Acá tenemos la W minúscula. Por favor, con todos los amiguitos, vamos a tomar nuestra pintura de color dorado y le vamos a pintar a la W minúscula de color dorado, siguiendo las flechitas. Tiene que seguir las flechitas. Sígale el orden de las flechitas y le vamos a pintar de dorado. Y ya le cuento qué palabritas van a ser las primeras que escribimos o que vamos a escribir con la W minúscula. Escribir ahora nuestras primeras palabras usando la W minúscula. Mucho ojo, Simón dice que ponga atención a la pantalla, que no escriba todavía. Simón dice que el amiguito que esté escribiendo va a recibir una multa. Entonces, primero observe la pantalla y luego vamos a proceder a escribir la W minúscula. Un segundito, Zairi. Sí, entonces, vamos a ir, mire, como si estuviéramos escribiendo la U minúscula. Mire, mire, como si estuviéramos escribiendo la U minúscula, pero ahora es como si estuviéramos haciendo la W mayúscula, pero más chiquita. Pero en vez de sacar el bracito, esta manito va a hacer una voltita aquí y saca un churito y escribe las vocales. Vuelvo a repetir, es como si estuviéramos haciendo la W mayúscula, pero más chiquita. Mírele despacito. Mírele ahí. Como si estuviéramos haciendo la W mayúscula, pero en vez de sacar el bracito, damos una vueltita. Ahora, ¿sí le ven la vueltita que hizo el arco? Aquí hago una vueltita y saco la manito para escribir la vocal. En este caso, voy a escribir la palabra guafles. Unos ricos y sabrosos guafles. Vuelvo a repetir para que lo hagan despacito. A ver, ¿qué amiguito está escribiendo? Todavía no escriban. Venga, Michael, Julián, venga. Vamos otra vez a hacerlo despacito, juntitos. Vamos a hacer la W, pero más chiquita. Como si estuviéramos haciendo la W grandota. Sí, la mayúscula. Vamos a ver. Vamos a ver qué palabrita podemos. Vamos a escribir web, la página web. Mire, hacemos como si estuviéramos escribiendo la W mayúscula, pero en vez de sacar el bracito, le hacemos un churito aquí en la parte final y sale para la vocal E y viene la B labial web. Ahora vamos a escribir kiwi. Vamos a ver si se acuerdan la K. Ah, ¿cómo era el rasgo de la K minúscula? Ah, no se olviden el rasgo de la K minúscula. ¿Cómo era? Ki. Y ahí viene la W. Miren cómo va a ir la W. Kiwi. De esta forma. Kiwi. Dígame, Suri, y luego Joaquín. Teacher, ¿sabe otra cosa que empieza con W? Dígame, ¿qué otra palabrita empieza con W? What. Whatsapp, ¿no es cierto? Sí, como Whatsapp. Ya, vamos a escribir Whatsapp. Vamos a escribir Whatsapp entonces con todos los amiguitos usando la W minúscula. Vamos a escribir Whatsapp. Un segundito, Joaquín, ya le activamos el micrófono. Vamos a escribir Whatsapp. 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 C. A. Y dos P. Whatsapp. Me salió un poquito feita. Ustedes no le copien así de feita, ¿no? Whatsapp. Dígame, Joaquín. Ahí tienen la palabrita Whatsapp. Ahora sí, profes. Ya podemos copiar Whatsapp. Lo demás. Sí, Joaquín. Ahora sí. Simón dice que pueden copiar con su lapicito esas cuatro palabritas con la W minúscula. No, ya, profesor. No, de nada, Joaquín. Dígame, Zairi. Sí, te debería decir que, que era que, era que, que ya me olvidé. ¿Por qué se olvida? Antes, si me acorde, hace un segundo. Ya, apenas se vuelva a acordar, me levanta la manito, ¿ya? Ah, muy bien, dígame, Damaris, un segundito, Shirley. Ha sido una de las amiguitas que más ha activado los micrófonos. Zairi también, permítame activarles a los demás amiguitos. Quería decir, que allá en el arriendo, cuando me fui, ahí yo me metí a una, ahí hay unas, como un río de agua fría, con, y ahí yo me metí. Sí, pero cuando te mojas entero, con agua fría, ahí, ahí luego se te siente caliente. Muy bien, tengan mucho cuidado con el agua fría, ¿ya? Zairi y Suri, un segundito, permitan que los demás amiguitos también activen los micrófonos. Son los amiguitos que más, más levantan la manito, ¿sí? Vamos a esperar un ratito, Zairi, también, por favor, ¿sí? Permitamos que los demás amiguitos también activen el micrófono. Es que vamos a recortar y a pegar esta hojita en nuestro cuaderno de lengua y literatura. Por favor, copie, recorta y pegue esta hojita en nuestro cuaderno de lengua y literatura. ¿En dónde vamos a recortar y a pegar? En nuestro cuadernito de lengua y literatura. En este momento, para estudios sociales. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta, en esta hojita? Primero, vamos a poner la fecha. Póngale la fecha en la parte superior de la hojita. Ahí tiene la fecha, miércoles 28 de abril del 2021. Ahora, amiguitos, en esta hojita tenemos una serie de figuras, una serie de objetos, de acciones. Y cada una corresponde a un lugar en especial. Unas imágenes son del campo y otras de la ciudad. Entonces, vamos a irlas clasificando y luego las vamos a ir pintando, ¿sí? Bien, entonces, el objetivo en este momento es que usted logre reconocer qué acciones pertenecen al campo y qué acciones a la ciudad. Entonces, vamos a empezar. Voy a ir con la ruleta. Permítame un segundito. Nos vamos a ir con la ruleta. ¿De la ciudad? De la ciudad. Muy bien, por la forma en la que está vestida la maestra, ¿no es cierto? Sí. Entonces, aquí escribimos ciudad con nuestro lápizito. Muy bien, Jícaro, felicitaciones. ¿Ha respondido? Muy bien. Ciudad. Ahora, vamos otra vez a hacer girar la ruleta para que otro amiguito nos ayude respondiendo. Nico, ¿dónde está Nico? Nico, Nico, levántame la manito, Nico. Nico, póngale mucha atención, Nico. Este gráfico de aquí, Nico, ¿a dónde pertenece? ¿A la ciudad o al campo? A la ciudad. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué, Nico? Porque hay carros y en el campo no hay, porque hay solo piedras. Muy bien, Nico. Y aparte por los edificios, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, Nico y Jícaro. Ustedes dos, amiguitos, han respondido muy bien. No se olvide de ir copiando las palabritas que estamos poniendo en cada uno de los gráficos, en manuscrita con nuestro lápizito. Dígame, Joaquín, para pasar a la ruleta y poder preguntarle otro amigo. Le iba, le iba a preguntar con qué era. Ya, Joaquín, con su lápizito, no se olvide, ¿sí? Ya, profe, gracias. De nada, Joaquín, vamos a ir a la ruleta, ¿ya? La ruleta comienza girando en tres, dos, uno. Gira, 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 gira. Y le tocó Emilio. Vamos a ver, Emilio, Emilio, levántame la manito, Emilio. 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 Muy bien, Emilio. El gráfico de los dos niños con la pelota, Emilio, ¿a qué sector pertenecerá? ¿Campo o ciudad? Ciudad. Ciudad. ¿Por qué, Emilio? Porque en el campo no tienen buena ropa. Buena ropa. Y los niños están con zapatos de fútbol, ¿no es cierto? Emilio. Emilio. ¿Cómo están vestidos los niños? ¿Tienen implementos deportivos? Sí. Sí. ¿Cuáles son esos implementos deportivos, Emilio? La pelota, los zapatos y la camiseta. Eso. Muy bien. Y los guantes que tiene el portero, ¿no es cierto? Sí. ¿A usted le gusta jugar fútbol, Emilio? No, hace la bicicleta, ¿le encanta la bicicleta? Porque aquí hay más campo y puedo bicicletear mejor. Ay, no. En la ciudad no puedo. Muy bien, Emilio. ¿Y ya no usa, ya solo está con dos llantitas o todavía tiene las llantas de los costados? Ya no tengo las llantas de seguridad porque mi tío ya me enseñó mucho sobre la bicicleta, freno y volante. Ya le retiraron entonces las llantas de seguridad. Hola, papi. Muy bien, Emilio. Felicitaciones. Ahora vamos a ir con el... Sí, Emilio está en lo correcto. El tercer gráfico pertenece a la ciudad. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. El cuarto gráfico donde están dos niñitos conversando. Vamos a ver. Gira la ruleta para preguntarle a otro amiguito. Gira la ruleta. Ahora. Mi estimado Michael Isaac. ¿Dónde está Michael Isaac? Levánteme la mano. Michael Isaac, ya lo vi. Michael Isaac. La de los dos niñitos. Este de aquí, Michael Isaac. ¿A dónde pertenecerá? ¿Al campo o a la ciudad? A la ciudad. ¿Por qué a la ciudad? Porque están con muy buena ropa y con la ropa que se va a la escuela. Porque están con la ropa que se van a la escuela. Muy bien. Excelente, Michael. Este tercer gráfico, el cuarto gráfico, pertenece a la ciudad. Pero ahora, pongan mucha atención. Mire, vamos a ver un señor que está vendiendo uvas y frutillas. ¿Será que en la ciudad podemos encontrar una tienda o es más fácil en la ciudad de ir a comprar en el supermercado? ¿En dónde vamos a encontrar una tiendita? ¿En la ciudad o en el campo? Vamos a hacerle girar la ruleta. Damaris. Muy bien, Damaris. ¿Dónde está mi estimada Damaris? Ya la vi, Damaris. ¿Dónde podemos encontrar más fácil una tienda? ¿En el campo o en la ciudad? ¿No puede repetir? Damaris, ¿dónde vamos a encontrar este gráfico? Ven un segundo. Este gráfico de aquí, Damaris. ¿Dónde podemos encontrar con más facilidad? ¿En el campo o en la ciudad? En el campo. No es cierto. En la ciudad, ¿a dónde debemos ir a comprar, Damaris, si queremos una frutita en la ciudad? Ahí en el... Eso, dígalo, dígalo. ¿En el Santa? ¿En el qué? ¿En el Santa María? En una tienda. También mi mami ahí también compré pan. Eso. Muy bien, Damaris. Miren, amiguitos, más fácil es yo poder encontrar una tienda en el campo que en la ciudad. En la ciudad yo debo ir a comprar en el supermercado o en el mercado, pero en el campo es mucho más fácil ir a las tiendas, a la tiendita donde está la besi y le dice, besi, deme por favor una manzanita o un chupete o un helado. Que a ustedes mucho les encanta, los helados, ¿no es cierto? A ver, levante la manito a quien le gusta el helado. ¿A quién le gusta el helado? Eso. Muchas manitos levantadas. Muy bien, puede bajar la manito. Ahora, vamos a poner mucha atención al siguiente gráfico. Ponga atención al siguiente gráfico. Michael Julián, un segundito. Damaris Monse, un segundito. Vamos a poner atención al siguiente gráfico, ¿sí? Muy bien, aquí tengo un kiosquito, un kiosquito. Miren este kiosquito y los niños están comprando un heladito. ¿En dónde será más fácil que nosotros podamos encontrar estos kiosquitos para nosotros comprar un heladito? Monse, ¿dónde será que es más fácil, en la ciudad o en el campo? ¿En el campo? ¿En el campo? ¿Segura? ¿En el campo? ¿Por qué en Monse, en el campo? Porque hay una tienda casi más cercana. Eso. Y en la ciudad, Monse, ¿dónde tenemos que ir a comprar un heladito? En cualquier lugar. ¿En cualquier lugar? ¿En un centro comercial puede ser? Sí. Eso, en los locales. Mientras que en el campo sí puede haber un kiosquito, ¿no es cierto? Claro. Muy bien, Monse. El kiosquito es más fácil que nosotros lo encontremos en el campo. Muy bien, Monse. ¿Tenía alguna preguntita, Monse? No solo quería participar yo también. Eso, Monse. Muy bien. Ahí estamos participando. Vamos por los dos últimos, amiguitos. Los dos últimos gráficos. Pongan mucha atención. A ver, vamos a hacerle girar la ruleta otra vez. Y la ganadora ahora es... Dilan, 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 Dilan. Nuestro amiguito Dilan. Ya voy con Diana. Denme un segundito. Dilan, Dilan. Dilan. A ver, activen el micrófono, Dilan. Dilan. Este amiguito que está aquí al último, cargando algo entre sus manos y en el hombro. ¿Dónde podemos encontrar? ¿En el campo o en la ciudad? Ah, ya, no se le activó el micrófono. A ver, otra vez, Dilan. ¿Dónde está? Ahí, ahí, Dilan. ¿En el campo o en la ciudad? ¿Dónde irá, Dilan? En el campo. ¿En dónde va? ¿En dónde va? A ver. En el campo. ¿En el campo? Sí, Dilan, en el campo. Es más fácil que nosotros podamos encontrar estas personas que llevan estas funditas en sus hombros, en el campo, que en la ciudad. Muy bien, Dilan, en el campo. Y ahora, el último gráfico de estos amiguitos que llevan unas funditas entre sus manos. Vamos a hacerle girar la ruleta para ver quién es el ganador. Y gira la ruleta ahora. Y la ganadora es Diana. ¿Dónde está Diana Alexandra? Venga, Diana. Diana, ¿dónde podemos encontrar este último gráfico de estos nimitos con unas funditas en las manos? En el campo. Son las compras. ¿Y en dónde encontramos esto? ¿En el campo o en la ciudad, Diana? En la ciudad. ¿Segura? En la ciudad. ¿Por qué, Diana, en la ciudad? Porque hay, hay tiendas y mercados. Muy bien, Diana. ¿Por qué hay tiendas y mercados? Tiene toda la razón. Y además, en la ciudad, las personas van a hacer compras grandes. Mientras que en el campo, a veces se va solo a comprar un medio litrito de leche, un dólarcito de hierbita para hacer lo del día. Mientras que en la ciudad. Sí, yo quería decirle algo. Dígame, Diana. Digo que, ¿por qué no nos manda solo haciendo esta ojita y ya nos vamos? Ya, ya vamos a ver, Diana. Ya vamos a ver, entonces. Ahora sí. Porque digo que mi mami ya se va. Ya, muy bien, Diana. ¿En la tarde? Deme un segundito. Muy bien, entonces, ahora sí, con todos los amiguitos, una vez que hemos reconocido qué actividades se hacen en el campo y qué actividades se pueden hacer en la ciudad, vamos a colorear los gráficos. Empieza a colorear los gráficos de esta hojita de Estudios Sociales en sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Comience a pintar los gráficos, amiguitos! Va a ser recortar y pegar esta hojita en nuestro cuaderno de Estudios Sociales. ¿En dónde lo vamos a recortar? ¿En dónde lo vamos a pegar? En nuestro cuadernito de Estudios Sociales. Voy a compartir para que ustedes vean cómo debemos hacerlo, ¿ya? Muy bien, entonces, les comparto la hojita. Van a tener primero 15 minutitos para hacerlo. 5, 15 minutitos para hacerlo. Es una hojita súper sencilla, pero aquí vamos a encontrar dos palabras. En vez de que esté campo y ciudad, vamos a encontrar urbano y rural, ¿sí? Urbano, la palabrita urbano, vamos a escribirlo aquí. La palabra urbano va a ser igual a la ciudad. Y la palabra rural va a ser igual al campo, ¿sí? La palabra urbano va a pertenecer a la ciudad y la palabra rural va a ser al campo, ¿sí? No se olviden de esto. De esta manera vamos a poder llenar esta hojita. Entonces, aquí en la primera actividad vamos a tener que marcar cuál de estas opciones. Miren, aquí tenemos unos animalitos. La crianza de animalitos es una de las actividades más frecuentes en la comunidad urbana o rural. ¿Dónde podemos nosotros tener animalitos? ¿Será que en la ciudad nos dejan tener animalitos? ¿Sí? ¿Seguro? Ah, ya, Monse dice que no. Muy bien, entonces tendremos que apuntar la otra opción. La cosecha de maíz, fríjol o fréjol, verduras, es una actividad propia del área. ¿Dónde podemos sembrar maíz? ¿En la ciudad? ¿Podemos sembrar maíz en la ciudad? ¿Sí? Ah, no. Michael Julián dice que no. Entonces tendremos que escoger la opción rural. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. El ordeñar vacas es una actividad propia de la comunidad, urbana o rural. ¿En lo urbano podemos tener vaquitas? ¿En lo urbano, que es la ciudad, podemos tener vaquitas? ¿Sí? ¿No? Eso, Damaris dice que no. Muy bien, Kimi también dice que no. De esa manera usted va a escoger la opción. Luego nos vamos a ir acá abajito. Aquí abajito. Y vamos a seleccionar entre verdadero o falso. Vamos a ir leyendo de a poquito. ¿En el campo existen pocas áreas verdes? Le vamos a preguntar a Mindy. Mindy, ¿en el campo existen pocas áreas verdes? ¿Verdadero o falso, Mindy? Claro que sí, Mindy. En el campo, Mindy, ¿hay pocas áreas verdes? No. Entonces, ahí es falso. Ahí van a poner falso. ¿Sí? Porque en el campo existen muchas o pocas áreas, Mindy? Sí, existen porque nosotros de aquí vivimos en el campo. Eso, muy bien. Excelente, Mindy. En el campo hay muchas áreas verdes. Entonces, es falso. Ahora, vamos a preguntarle a algún amiguito más. ¿Habitan una menor cantidad de personas en el campo? ¿En el campo habitan un menor número de personas que en la ciudad? ¿Verdadero o falso? Le vamos a preguntar a... Kimi. A ver, Kimi. ¿En el campo, Kimi, hay menos personas que en la ciudad? Ahí, Kimi. A ver, actívenlo. Ya, teacher. Kimi, en el campo, ¿hay menos personas que en la ciudad? ¿Verdadero o falso? Yo sí he ido al campo, pero hay... Menos personas. Porque hay más animalitos. Hay más animalitos y muy pocas personas. Entonces, aquí vamos a tener que poner verdadero. Igualmente las otras, vamos a contestarlo. Un segundito, Kimi. Una vez que haya usted seleccionado y contestado todas las opciones, le va a dar aquí en terminado y va a poner su nombre y apellido. Pone su nombre y apellido y le aplasta en enviar. Y ahí nos va a salir la respuesta. En este... ¡El profe sacó mala nota! Usted no puede sacar mala nota, ¿ya? Porque usted va a hacerlo despacito. ¿Sí? Muy bien. Esa va a ser la única tarea que vamos a tener para el día de hoy. Y no se olvide de enviar la lectura de la semana. Hoy tiene que enviar la lectura de la ciudad. Me va a poner un corazón. Me van a poner un corazón si les gusta el campo. Y una carita de alegría si les gusta la ciudad. Un corazón si les gusta el campo. O una carita de alegría si les gusta la ciudad. ¿Cuál le gusta a usted? A ver, póngale ahí en las reacciones. A ver, póngale, póngale ahí en las reacciones. Eso. Muy bien. Yo voy a poner la mía. Voy a poner mi reacción también. ¿Ya? Ah, ya. Tengo muchas reacciones. Entre algunos amiguitos que les gusta el campo y otros la ciudad. Lo importante es que aprendamos a cuidar estos dos espacios. La ciudad y el campo. Porque pertenecen a un solo lugar que es de nuestro planeta. Nuestro planeta Tierra. Ha sido un placer de verdad haber compartido con todos ustedes este día. No se olviden los materiales que vamos a necesitar para el día de mañana hacer nuestro postre. Nuestra gelatina esponjosa, le vamos a llamar, ¿sí? Que tengan una linda tarde. Les voy a mandar el link de estudios sociales para que puedan realizar la actividad. No se olviden de por favor revisar los papitos y mamitas la plataforma de Classroom porque ahí les dejé en los comentarios si les faltaba o no alguna actividad de las que se les envió el día de ayer. Y también no se olviden de enviar la lectura del día de hoy, ¿sí? Les dejo que tengan una linda tarde. Cuídense mucho. Descansen. Y sigan aprendiendo y practicando todo lo que hemos aprendido en este día. Hecho. Cuídense en todo.